¡Qué frío hace! ¿Qué hace? Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal el lugar tan espectacular? Estamos aquí en Charleston, South Carolina En una, bueno, todo el centro de Charleston es histórico 1660 empezó esta ciudad Y este edificio era un edificio federal Donde aquí operó el FBI ¿Qué más? Increíble, ayer estábamos escuchando la historia Increíble, así que estamos aquí, Infinity Y nos ha traído para probar la nueva XQ80 Exactamente Porque ustedes cambiaron la nomenclatura de los nombres de los autos Nosotros la cambiamos, efectivamente ¿En 2014? Fue en 2014, con la intención de darle una secuencia Tanto numérica, evidentemente, como todas las marcas Pero también, no sé si son Overdrive o no Y así está mucho Claro So, QX SUVs, Q Sedanes Exactamente Y en la medida en la que van subiendo los números En la medida en que el vehículo, ya sea SUV o Sedán Son naturales Claro Bueno, y Claudia, ¿tú estás encargada de ventas para Estados Unidos O para todo el continente? Estoy encargada para ventas en Estados Unidos También, producto, precio, incentivos Los contenidos de los autos Customer experience Y además, también estoy encargada para precios y ventas en Canadá y en México Norteamérica Y bueno, obviamente, has hecho un excelente trabajo Porque el 14% de aumento este año Sí, sí, la verdad es que estamos súper contentos Y sobre todo súper contentos Porque siempre quieres tener un crecimiento Una mayor participación Obviamente, sostenido Con una buena rentabilidad Pero ha sido un buen resultado Porque la verdad es que la industria, como sabes No ha sido fácil este año, ¿no? Sí Está súper complicado Mucha competencia Sobre todo, quizás la mayor complicación que ven ahora Sobre todo en el segmento de lujo Como que las marcas no de lujo Están acercándose mucho a las de lujo Entonces, incluso Nissan e Infiniti Tú te subes a un máxima súper equipado Y no es un Infiniti, obviamente Pero esa diferencia es poca, ¿no? Ah, entiendo perfecto La verdad es que tienes una combinación de dos factores La primera, sin duda, es lo que estás comentando ahora Y es que tanto las marcas masivas como las marcas de lujo Empiezan a empatarse en muchos sentidos, ¿no? Entonces, esa parte de diferenciación es muy importante Y yo creo que Nissan e Infiniti lo hacemos muy bien Pero la bien importante es que el mercado no ha crecido La expectativa para nosotros este año Es que el segmento de lujo creciera de 2% Y ahorita en noviembre vamos 1% abajo Y obviamente lo que sucede con ello Es que, digo, todas las marcas están haciendo su mejor esfuerzo Pero la situación se complica Es un poco contradictorio Porque la economía está bien La bolsa de valores está disparada Los precios del petróleo Los precios del petróleo están bajos Hay construcción por todo Aquí en Charleston es impresionante El crecimiento de esta ciudad Y muchos otros lugares Los Angeles, Miami, San Francisco, Nueva York O sea, los mercados principales Es como que la economía está creciendo Pero no sé cuál es el problema con la industria De los autos que está estancado un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo Lo hemos tratado de analizar Porque generalmente cuando hay un tema económico Lo ves en varios factores Claro Que como bien dices ahora En 2008 que todo se fue al abismo No lo vemos, ¿no? Yo te puedo decir que, por ejemplo, para nosotros en Infinity Lo que ha sucedido en los últimos tres años Lo que ha sucedido en los últimos tres años en realidad Que primero pasó para la industria Y obviamente nos ha afectado Es que cambió muy fuerte el segmento, ¿no? Antes 30% del mercado de lujo eran sedanes Hoy es el 20%, ¿no? Y esto cambió al DSUV que llamamos nosotros En donde hoy ya es el 30-31% Nosotros, como tú sabes, acabamos de presentar ahora en Los Angeles, ¿no? El totalmente nuevo QX50 Que nos va a permitir, ¿no? Tomar una posición importante en ese segmento Que no teníamos anteriormente Pero bueno, si consideras en realidad Que el mercado ha estado contraído Y que nosotros estamos presionando mucho Con nuestra función de productos Bueno, la hemos pasado un poquito más complicado Pero bien, ahora muy contentos Porque presentamos QX50 en Los Angeles Y ahora presentamos QX80 Aquí con ustedes en Charleston Y bueno, en Dubai fue la premiere el 14 de noviembre Y la verdad es que súper contentos Porque tenemos una ofensiva de productos muy fuerte Y que está ofreciendo Sobre todo en este segmento Que hoy los clientes van más por SUVs Claro Y este en particular, digamos El subsegmento de las SUVs más grandes Esta puede presentar hasta 8 personas Hay también competencia nueva Y por eso este modelo Habían remodelado un poco O actualizado hace poco Hace 2, 3 años, ¿no? Pero me imagino la competencia Los obliga a seguir haciendo Mira, la competencia siempre te obliga a hacer más Por un lado Por otro lado, QX80 Ha sido siempre un Halo model Para nosotros muy importante La realidad es que La fortaleza, la apariencia Es tan fuerte que siempre tenemos que estar adelante en ello Entonces, bueno, pues hoy lo ves La verdad, espero que te haya gustado manejarla Bueno, me sorprendió cuando veníamos acercándonos aquí Saliendo del hotel A ti te sorprendió incluso Que lo es de un color diferente Y luce de otra manera, ¿no? Te decía, Javier Y la verdad es que es súper contenta De poder hablar a tu audiencia, ¿no? Que es increíble Nosotros que nos dedicamos a esto Yo tengo 23 años Sí Haciendo lo que hago La realidad es que muchas veces No ves los autos en todos los colores En todo el equipamiento No tienes la posibilidad de definir Tienes la posibilidad de ver Qué contenido van a tener Qué precio van a tener A quién te vas a dirigir Pero luego no tienes tanta oportunidad De ver todas estas opciones Y ahorita que sale dije ¡Wow! ¿Qué es esto? Es que no la había visto en este color Y es impresionante Sí, en realidad Llama mucho la atención La parrilla Que es más grande Pero Es grande Pero no No te abruma Te llama la atención Luce bien Está muy bien proporcionada Sobre todo con las luces Que tiene esa imagen De ojos humanos La rueda grande 22 pulgadas O sea, está Fuerte, agresivo Alfonso Albaiza Que es el diseñador Que se referió a él Casi como una joya de arquitectura Por tan grande que es Pero por los detalles que tiene Efectivamente Efectivamente Yo una vez que te sientes Porque cuando estás por afuera Como ahorita, ¿no? Que ves esa majestuosidad Esa fortaleza Pero una vez que estás adentro Es una maravilla Porque es como la comodidad de tu sala Totalmente Sí, súper cómoda Y tiene esa suspensión nueva Que se ajusta al sistema de control La manejamos ya aquí alrededor de Charleston Y la verdad que la pasamos muy bien Pero más allá del vehículo Déjame comentar con la audiencia Sobre todo porque Nissan Infinity Yo creo que debe ser un orgullo para todos los hispanos Sobre todo en Estados Unidos Porque menciona, bueno, Claudia Que es la directora de ventas Alfonso Albaiza Que es el director global de diseño Así es Y José Muñoz Que es el presidente de todas las Américas O sea, tres hispanos En lo más alto de la dirección de Nissan Infinity Una cosa que no solamente nos llena de orgullo Pero debe servir de inspiración para mucha gente también Pues mira, la verdad es que Qué padre que lo comentas Porque tiendes a olvidarlo En realidad Trabajamos apasionadamente en lo que hacemos No, tú Javier Ayer lo comentábamos en la noche Que tuvimos la oportunidad de compartir una cena Pero la realidad es que efectivamente Nissan Infinity En temas de diversidad Tanto de género como de nacionalidad Es sumamente abierta Yo creo que es una de las grandes fortalezas Que tiene la empresa Al final del día Digo, tanto si eres hombre o eres mujer O si naciste en la Ciudad de México O a lo mejor en Cuba, ¿no? Como Alfonso O a lo mejor José como en España Al final del día Cada uno de nosotros Tenemos una posición Y una mentalidad De una cultura distinta Que cuando lo unes No, al final del día Te da grandes fortalezas Y pues clava que muy contentos Y muy orgullosos de poder estar acá Bueno, yo también muy contento De compartir contigo una vez más Habíamos hablado en el auto show de Detroit Creo que habías llegado apenas a Estados Unidos Hace un par de años Me parece Sí, sí, sí Porque estoy cumpliendo Casi voy a cerrar mi tercer año Así que la primera vez Que estuve ya en una función En Estados Unidos Fue cuando hablamos en Detroit En el 2015 Creo que fue Bueno, pues vamos a manejar Un poco más aquí La QX80 Aquí en Charleston Ha pasado un poco de frío Porque hace como 40 grados Está frío El viento es terrible Y espero que no pasen dos años más De volver a hablar contigo, Gloria Yo encantada Y como siempre Agradezco muchísimo la atención Muchísimo gusto a la audiencia Gracias por estar con nosotros Y Javier, como siempre Mil, mil gracias a ti Encantado, Claudia Por todo lo que haces por nosotros Gracias Vamos